...una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez, el color del final, del final de la noche, me pregunta dónde voy a parar, que esto solo se vive una vez, donde piste a parar, donde estás, una gala, tabaco y chanel, y una mezquilla de miel y café, me preguntan por ella, y en la letra, por ella, me preguntan también las estrellas, y en la letra, por ella, me reclaman que vuelva por ella, y en la letra, por ella, me reclaman que vuelva por ella,